Esta mañana fueron dados a conocer los primeros detalles de una nueva versión de la Expo Quillota, evento que se realiza en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota y que reúne a miles de personas en torno a cientos de stands de emprendimiento y también espectáculos nocturnos. Fue justamente este aspecto el que se reveló esta mañana. La feria tendrá como espectáculo de apertura el show de María José Quintanilla el 28 de octubre. El 29 será el turno de los argentinos de Ráfaga, quienes llegarán con un listado de sus mejores éxitos. La cumbia, el Sky y los ritmos pachanguero seguirá el domingo 30, pero con su versión chilena.